El candidato a la presidencia por el partido Arena, Norman Quijano, viajó este fin de semana al oriente del país junto con su compañero de fórmula, René Portillo Cuadra, para acercarse a la población y conocer sus necesidades para incluirlas en su plan de gobierno. Moncagua, en San Miguel y Conchagua, en la Unión, fueron algunos de los lugares que visitaron durante el sábado mientras que el domingo continuaron su gira en Santa María Ostuma, en el departamento de La Paz donde se realizaba el Festival de la Piña. Gracias.